El éxito de ventas en línea está reconocido como una de las mejores fuentes y oportunidades de considerables ingresos que hay en la época, sin embargo, para muchos las redes sociales y el internet en general son otro idioma, otra cultura a la que no pertenecen, pero eso no quita la realidad, está ahí. Los actuales mercados digitales son vastas minas de oro si sabe cómo explotarlas y por eso, hoy le enseñaremos los más rápidos, simples y sencillos consejos para que usted pueda entender cómo funciona el mundillo de la venta en digital y enriquecerse como nadie de él. Algunos de estos mercados digitales nuevos ya han ganado terreno recientemente. Otros, como eBay y Craigslist, existen desde hace bastante tiempo. De cualquier manera, algunas prácticas pueden ayudarlo a encontrar un comprador y deshacerse de los artículos no deseados. Eso es lo que hizo Brim Ren, de 68 años, cuando decidió mudarse con su hermana hace unos años, y tuvo que aventar el contenido de su casa de 2100 pies cuadrados para que quepa en dos habitaciones. Empecé a vender todo lo que recogí durante los últimos 6 a 8 años, prácticamente reduciendo a lo que realmente necesito, dice Ren, de Roseville, California. Si bien la necesidad inicialmente llevó a Ren a comenzar a vender en eBay y Facebook Marketplace, descubrió que lo disfrutaba. Como que me dio fiebre y seguí vendiendo cosas, dice. Aunque ahora Ren compra y vende por diversión, el pasatiempo también ha agregado un poco de ingresos adicionales a su presupuesto. En los últimos años, ha vendido alrededor de 400 artículos, ganando unos cientos de dólares al mes. Cuando obtienes una venta, la aplicación en mi teléfono hace un pequeño ruido como una caja registradora, y cada vez que escucho eso, me animo, dice ella. Ren no es el único que usa los mercados en línea para comprar y vender de todo, desde broches y muebles de dormitorio hasta campistas. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que Facebook Marketplace tiene más de mil millones de usuarios. Entonces, ¿dónde debería vender? Algunas aplicaciones y plataformas se especializan en ciertos elementos. Si desea conectarse con compradores más jóvenes que quieren sus camisetas de los 80 y sus joyas de los 70, las aplicaciones como Mercari y Depo pueden ser las mejores opciones. Si desea descargar ese iPhone poco usado, Swappa puede ser su mejor opción. Si está buscando descargar un mueble grande, piense en lo local y publique en Facebook Marketplace o en los clasificados de Nextdoor. Número 1. Conozca su valor. Investigue un poco para saber a qué se venden productos similares e intente encontrar el punto óptimo para su precio de venta, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ren vende principalmente en línea por diversión, pero tampoco quiere perder dinero. Me llevo mi teléfono inteligente y busco cosas que encuentro en las ventas de bienes raíces en el lugar, para ver si se venden y por qué se venden, dice ella. Eso significa que no está perdiendo el tiempo ni el dinero vendiendo algo que nadie quiere. Ren dice que también agrega un aspecto de búsqueda de tesoros al proceso. Número 2. Crea un título y una descripción específicos. Crear un buen título para su listado en línea es clave para conectarse con los clientes. Su título es importante y atraerá a los compradores, así que asegúrese de usar marcas y nombres de productos como tazón para mezclar estilo vintage, dice Tiffany Olson, experta en tendencias de mercado. Christy Carambula, 68, de Portaje, Michigan, es una ávida vendedora de Facebook Marketplace. Ella dice que la lista, es decir, la descripción del artículo fuera del título, puede ser igualmente importante. Me gusta escribir una frase pegadiza al principio de mis listados, dice. Cuando vendió una casa rodante, su listado comenzó con todas las comodidades del hogar. Cuando dos tazas de cobre estaban a la venta, preguntó, ¿Alguien quiere mulas de Moscú? Las frases están diseñadas para llamar la atención de las personas que se desplazan. Una vez que tiene la atención de un comprador potencial, Carambula proporciona rápidamente toda la información necesaria. Enumero las cosas que un comprador probablemente quiera saber, dice. Para lo que vendí, incluí su antigüedad, todos los elementos actualizados, detalles sobre los electrodomésticos y el paquete de remolque, entre otros, dice ella. Número 3. Piense en palabras clave. Las palabras clave son las palabras, y frases que las personas escriben en un motor de búsqueda para encontrar lo que buscan en línea, por lo que si está vendiendo en internet, es útil ser un experto en esto. Esto se relaciona con el énfasis de Olson en los títulos. Por ejemplo, tazón para mezclar estilo vintage es la frase exacta que alguien podría escribir en un motor de búsqueda. Las palabras clave son importantes ya sea que esté vendiendo o comprando, dice Karen McMahon, de 55 años, de East Chodak, Nueva York. Como comprador, con frecuencia busco marcas de las que soy fan en Facebook Marketplace para ver si alguien está vendiendo un artículo que me interesa, dice. Número 4. Imágenes, por favor. Cuando McMahon publica artículos en Facebook Marketplace, usa fotos de alta calidad y muchas de ellas. En mi experiencia, cuantas más imágenes, mejor, por lo que les da a los posibles compradores una buena idea del artículo antes de realizar una compra, dice. McMahon se toma el tiempo para organizar el artículo, ya sea un mueble, una antigüedad o un electrodoméstico, ponerlo a la luz natural y abstenerse de flas o filtros, para ayudar a los compradores a visualizar el artículo en su propia vida. Número 5. Sea receptivo. Cuando un comprador está interesado en un artículo, una de las cosas más importantes que puede hacer un vendedor es estar disponible para responder consultas lo antes posible. Mantenerme activo en la plataforma y estar disponible para responder preguntas rápidamente, coordinar los horarios de las reuniones, y facilitar el pago ayuda a las personas a sentirse cómodas con el proceso, dice McMahon. También encuentro que cuando las personas saben lo que están buscando, están probablemente contactar a numerosos vendedores de Facebook Marketplace con artículos relacionados. Ser rápido con mis respuestas me permite apuntalar el interés y asegurarme de obtener la venta. Si no quiere quedarse atascado en su computadora todo el día mientras intenta vender un artículo, tome un consejo de carambula y configure un bloque de tiempo específico para publicar artículos cuando pueda estar disponible para responder rápidamente las consultas a medida que llegan. Algunas cosas generan mucho interés y la gente está ansiosa por comprar, por lo que mi respuesta rápida, las respuestas honestas y el seguimiento del orden en que llegan las ofertas es más que una cortesía, es esencial para establecer credibilidad, dice. Una vez que un artículo se vende, carambula rápidamente lo marca como vendido, y alerta a otros posibles compradores interesados sobre la venta para que puedan seguir adelante. Parece que lo aprecian y me agradecen por hacérselo saber. Número 6. Sea honesto. Siempre recomiendo ser franco con el estado de su artículo mencione específicamente cualquier defecto o desgaste que sus compradores deben tener en cuenta antes de comprar, dice Macman. Lo último que desea es que alguien se sienta engañado por lo que que compraron no era como se anunciaba, especialmente cuando se han tomado la molestia de viajar para recogerlo. Número 7. Haga el trato de forma segura. La gran noticia sobre la venta en línea es que, por lo general, el comprador o el sitio paga el envío. Por ejemplo, en eBay, el envío se calcula automáticamente y el comprador suele obtener una estimación del costo. Otros sitios, como The Clutter, pagan el envío, lo que facilita aún más a los compradores y vendedores realizar un intercambio. Incluso Facebook Marketplace permite a los vendedores elegir si desean enviar artículos o permitir la recolección local. Se sorprenderá de lo mucho que la gente lanza su red cuando buscan un artículo que realmente les interesa, por lo que, como vendedor, podría valer la pena considerar enviar su artículo o satisfacer intereses no locales, dice Macman. Si va a realizar ventas en persona, use el sentido común al reunirse con los compradores. Si el artículo que se intercambia es pequeño, las personas a menudo establecen un lugar público, como el estacionamiento de una escuela o un restaurante, para reunirse. Si está vendiendo un artículo grande que debería ser recogido de su casa, puede ser más complicado. Es posible que los vendedores prefieran hacer los cambios durante el día, y tener a un familiar o amigo en casa con ellos cuando llegue el comprador. Pues ahí está, de forma rápida para ustedes esas son las claves que necesita entender para tener éxito vendiendo en línea, ahora solo esperamos que empiece a aplicarlas. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!